¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para empezar el Seguro Social Cumpleaños este año, en primer lugar un saludo a todos, todo tu auditorio, es un placer y un privilegio volver a estar acá en el estudio y poder visualizar que usted sintonice este programa porque sabe que aquí le vamos a tratar de dar información que le va a ayudar, que le va a mejorar su calidad de vida porque lamentablemente pues hay muchas olas y muchas informaciones y muchas, híjole, el mundo, así como las ondas, vamos a decir que hay muchas ondas, la onda esta y la otra, hay muchas ondas que se difunden en el mundo, ondas políticas, ondas de buena voluntad, ondas de mala voluntad, ondas de fraude, estrategias que se diseñan en edificios y en oficinas y que se difunden por medios sociales, hay de todo, María. Y vivir en el siglo XXI, porque eso es en el siglo que estamos viviendo en el siglo XXI, es un, ¿cómo se llama?, una encrucijada, un parteaguas, totalmente. Es difícil navegarlo, es difícil navegarlo, yo, mira, yo soy una persona que vivo prácticamente en la información, mi esposa y mis hijos, tengo la fortuna de tener hijos y una esposa que nos encanta la información, hay de cuenta que es como comida para nosotros. Sí, sí vemos shows así de entretenimiento, pero siempre vas a encontrar en la casa investigaciones del internet, leyendo, porque siempre, a veces me sorprende mi esposa, apenas estamos hablando de algo y ya, ya te da la respuesta cuando se mete con su amigo Google, ¿verdad? Ah, mira. Tiene un amigo muy, muy personal. Fue sabio. Sí, se mete a Google y ya rápido da la respuesta. En fin, pero hay muchas ondas, María, y hace que la vida sea tan complicada y tan difícil navegar los sistemas y hay que tener presente que vivimos en el país más sofisticado del mundo, sin lugar a dudas. Aquí está todo lo bueno y también muchas cosas. Todo lo malo. Todo lo malo. Entonces, vivimos en un país extraordinario en todos los sentidos, pero imagínate tú, desde que te acuestas en la noche, ya tu cabecita está trabajando, te vas a hacer el día de mañana, el reloj te trae apresurado. Yo sigo buscando ese botoncito en mi cabeza, me pueda tocarlo y pararlo rápido. Para, para, ¿cómo? Es increíble. Igual yo para las 3 de la mañana a las 4 despierto y ya no me puedo dormir porque en mi motocito, como dices tú, empiezo a trabajar. Entonces, pues, con todo lo que hay, es muy difícil. Entonces, por eso valoramos mucho tu esfuerzo, María, en tu programa y el esfuerzo que tiene AARP de tomarse el tiempo y decir, momento, momento, vamos a tratar de descifrar tanta cosa que hay en este programa. Por eso hacemos buena mancuerna, para informar y educar a nuestra comunidad, para imponer a nuestra comunidad, David, que es el propósito que tenemos a través de Formar Lujado y al cual también se ha unido amablemente y a ti, a través de usted. Digo que la educación que damos a la comunidad, aquellas personas que la aprovechen, que la pongan en práctica, van a ver en realidad un cambio drástico en sus vidas y sobre todo en los bolsillos, que es donde más escuchamos alto y sonido. A mí, a mí me dicen, David, yo no sé por qué te apasionas tanto en hablar de esos temas tan aburridos. Hasta mis hijos me dicen, ay, papá, ya me enfadó. No sé, ya te cuento. Yo no sé si fue en este show. Creo que estuve en San Luis, Arizona, la semana pasada, en Yuma. Después me trasladé a Nogales. Allá hice dos shows de radio. Y pasé la noche de jueves en Tucson y en el viernes estaba en Eloy, dando una práctica. Y la artística. Claro. Sobre Medicare, creo que en uno de los trabajos de estos dije que a mis hijos querían un perro y ya me traen. Que quieren un perrito, una mascota. Yo le digo que haciendo yo mi presupuesto de lo que cuesta un animal, tenerlo en casa, alimentarlo y todo, que básicamente no estoy dispuesto a pausar mi presupuesto en eso y que cuando ellos se casen y hagan sus medidas pueden hacerlo. Y que me inviten para irlo a acariciar allá al carrito. Entonces hoy hasta mi hijo me dice, ya sé cómo vamos a hacer que mi papá nos compre el perrito. Vamos a hablar algo de Medicare. Como diciendo que si tratamos los temas esto me pone feliz, ¿no? Pero en fin, estamos aquí de nuevo el día lunes para tratar de compartir información. Y como decíamos al principio, Mario, en este año cumple 80, o su aniversario número 80, el seguro social. Y todos los que conocemos este programa, y yo por los cuatro años que lo he manejado, tengo una impresión muy profunda, muy positiva de lo que es este programa. Y fíjate, nada más para ir entrando en materia, con mi esposa, vimos, ¿qué día fue? Este fue el sábado, a comernos un raspadito por ahí ella y yo. Mis hijos habían salido todos y le dije, ¿qué te parece? De novios, de late. Sí, cafecito o raspadito, no un raspado, vamos. Y dicho sea de paso, lo pedimos para prediabéticos. No somos, pero lo pedimos, es decir, no le pongas mucha leche ahí. Porque los raspados, tú sabes que les ponen una deshidrita que, ¡qué barbaridad! Esa es una cantidad exorbitante de azúcar. Y al punto lo dejó, al punto nos lo dejó, excelente. Bueno, platicábamos en ello, mientras nos comíamos y bebíamos el raspadito, que, fíjate, Mario, unas cifras interesantes. Una persona que recibe mil dólares del seguro social, estamos hablando mensuales, va a terminar recibiendo doce mil dólares al año. Y si vive veinticinco años después de que se jubila, que generalmente vamos a decir que es a los sesenta y cinco, es decir, va a llegar a ochenta y cinco años de edad, va a recibir trescientos mil dólares del seguro social. Una persona que recibe mil quinientos de beneficio mensual, son dieciocho mil al año, va a terminar recibiendo cuatrocientos cincuenta mil dólares en veinticinco años. Una persona que recibe dos mil dólares, en un año va a recibir veinticuatro mil, en veinticinco años, si le toca vivirlos, recibirá seiscientos mil dólares. Una sola persona. ¿Te imaginas las cantidades exorbitantes que maneja este programa? Si una sola persona puede recibir en un periodo, en un lapso de veinticinco años, seiscientos mil dólares. La otra pregunta surge, ¿tú crees que una persona, o en este caso la persona, contribuyó ni siquiera la mitad de ese dinero? No. Ahí está el problema de lo que estamos experimentando hoy en día con el seguro social, que no contribuye suficiente. Y la demanda que está a la alza en aumento, y va a aumentar mucho más a medida que nosotros vayamos en veinticinco. Claro, y por ese lado, y por el otro es una ganga. Te imaginas tú ofrecer el seis punto dos por ciento de tu salario, que en algunos casos podría ser cien dólares, pero reciben mil. Al mes. Exacto. O ponle que fueran trescientos dólares. No, es mucho. Ponle doscientos, los que ganan un poco más al mes es lo que depositan para el seguro, y les vienen dando mil, mil quinientos, dos mil, o sea, te dan un montón de dinero por la parte que tú contribuyes, que es el seis punto dos por ciento. Pues este programa celebra ya su ochenta aniversario en este año. Fue instituido en mil novecientos treinta y cinco, y saca de apuros a la mayoría de la gente que llega a la jubilación con únicamente el seguro social. Y en este caso, aparte de hacer unos comentarios sobre este valiosísimo programa, vamos a estar hablando, Mari, de cómo debemos prepararnos para la jubilación, cómo debemos manejar bien las finanzas, cómo debemos ahorrar, despertar a todo esto, para que podamos entonces ir ahorrando para poder llegar a una jubilación más segura. Y es que tenemos que aclarar que no podemos, escuchen, por favor, si algo se viene de este programa, tiene que decir que no puede detener en su totalidad del retiro a través del seguro social. Imposible. El costo de vida va también a la alza, y por más que se vaya recibiendo, va a ser suficiente. Además que estamos viviendo más años, la cultura pública a veces no es la que necesitamos, y por lo mismo tiene que prepararse. No es justo también dejarle ese peso a sus familiares. Sabemos que desde la comunidad hispana decimos bueno, pues hay que se lechen o que se encarguen de mis hijos, mis nietos. Lamentablemente la sociedad también está cambiando, y la mayoría de nosotros quizá no vamos a tener a los hijos o nietos que se van a encargar de todos nuestros gastos, y no es justo, también se lo podemos evitar y que debemos desde ahorita. Efectivamente. Es un cambio de cultura. Yo pienso que los latinos venimos todavía arrastrando nuestra cultura. Todos lo sabemos, no es ningún secreto, Mari. Tenemos un montonal de, bueno, me estoy exagerando, muchos elementos culturales que pertenecen en el cesto de basura. Y muchos muy buenos. Y muchos excelentes que hay que rescatar y hay que seguir fomentando. Pero vamos a enfocar que hay muchos malos de vivir, al ahí se va, a ver, ay Dios me cuidará, quién sé yo. Todas esas cosas son buenas, pero también hay que tomar decisiones para prepararnos. Hablando un poquito todavía de esto, mira, si yo deseo, y estoy trabajando, y al paso que voy, si entre mi esposa y yo recibiéramos 3 mil dólares del Seguro Social, o sea, yo 2 mil y ella 1 mil, a mí me darían 36 mil dólares al año, y si dividimos 25 mil, lo multiplico por 25, nos van a dar 900 mil dólares en 25 años a mi esposa y a mí, si el plan que tenemos se concreta. Entonces el Seguro Social es un programa bárbaro, es un programa extraordinario, y por eso le estamos preparando a usted con toda esta información, porque ya me estoy acercando y ya no veo el día en que llegue a hablar del proceso legislativo. Estamos, estoy preparando ya, como dicen en Sudamérica, estoy preparándome y materiales también porque queremos hablar sobre el proceso político, porque usted no, no quiero que usted se me eche para atrás, usted que me está escuchando, como lo he dicho, vamos a agarrar al toro por los cuernos, es decir, vamos a entender el proceso político y vamos a comenzar a participar en él. ¿Qué te parece? Muy importante, nos vamos a una cosa comercial, y a mí me gustaría saber qué pasa, puede ser abogada del diablo, ¿no? ¿Qué pasa con esos fondos del retiro del Seguro Social que se le da a usted, que fue la persona que trabajó en casa, cuando ya no existe usted, ¿qué pasa con su cónyuge? Toda esa información, yo sé que muchísima gente quiere saberlo, si es la misma cantidad, si es menos. Bueno, recuerden que nuestras líneas están abiertas en este momento, usted puede llamarnos al 602-759-1910, 602-759-1910, ¿cómo prepararse para la fundación? ¿Qué quiera saber usted sobre el Seguro Social? Con María Rabagol, pregúntale a David de AARP, ya volvemos. Gracias. 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 Gracias, por continuar con nosotros aquí en la 1190. Esto es con María Bravo. Pregúntale a David. de ARP hoy hablando sobre cuestión de finanzas, cómo prepararnos para el futuro, para nuestra acumulación, cómo ahorrar en una palabra y por supuesto estamos también celebrando los 80 años de existencia del seguro social, este programa que de los cuales dependemos mucho, lamentablemente vamos a cambiar esa mentalidad y vamos a aprender un poquito cómo prepararnos. Antes de continuar con nuestra conversación con la equiparla de ARP, agradecemos a varios de nuestros patrocinadores, entre ellos las tres, los que te das mil casas, la gente de bienes raíces esperando su llamada en este momento al 480-438-0299 480-438-0299 a Navallarro, a Mina gente de bienes raíces, más que lista para responder su llamado al 602- 488-0990 602-488-0990 y Blanca Chapa tiene que empezar usted por el principio teniendo su préstamo y por el cari para que sepa cuánta casa puede comprar, llámale directamente al 623-241-8607 623-241-8607 623-241-8607 Hablábamos antes de irnos a la pausa, David ¿qué sucede con aquellas parejas donde el hombre siempre ha sido quien trabajó y por ende los beneficios del seguro social están bajo su nombre? El cónyuge tiene cierto digamos, derecho ¿es el 100% lo que se va a transferir cuando esta persona falte para su cónyuge, ya sea la esposa o el esposo, dependiendo de la situación o es un porcentaje solamente? ¿Cómo funciona? Generalmente si habláramos en términos de jubilación, verdad, una persona se jubila su cónyuge no tenía los créditos necesarios, le van a dar hasta un 50% de lo que le dan al esposo, es decir, se jubila a su plena edad de jubilación porque hay que entender que aunque muchos se pueden jubilar a los 62, esa no es la plena edad para que le den el 100% de lo que le corresponde hay que hacerlo hay que solicitar beneficios a la plena edad de jubilación ahora, cuando esta persona en este caso vamos a suponer que el cónyuge que no tenía los créditos recibió 50% de la cantidad que le dan a su esposo vamos a decir con el ejemplo que tú pones si el esposo muere antes que la mujer entonces el beneficio cambia de jubilado a sobreviviente y al cambiar beneficio a sobreviviente ahí si estamos hablando en términos generales del 100% esa es la preocupación porque muchas parejas yo sé que siempre están y teniendo cuando sé qué pasa si yo falto y cuál sería pues el bienestar de bonicón que deberían de estar más que preocupados ahorrando de eso estamos tratando de hacer los cambios efectivamente en el caso que yo que yo usé de mi esposa yo, si a mí me dieran dos mil y a mi esposa un mil y yo muero primero cuando yo muera la respuesta le van a subir a dos mil a dos mil otro cincuenta por ciento ¿qué le parece si nos vamos rápido con Alicia quien se une a nuestra conversación esta mañana adelante Alicia muy buenos días con su pregunta o comentario buenos días mi pregunta es esta si todas las personas que trabajamos toda la vida apenas nos alcanza lo que nos dan el seguro social mi pregunta es ¿cómo seguimos nosotros? el cambio de familia que yo conozco de segunda a tercera y cuarta generación que reciben en una casa tres, cuatro adultos más de cuatro mil dólares nunca en su vida han trabajado siempre han dependido del gobierno y recibiendo prestaciones para la comida bueno muchas gracias Alicia por su comentario claro que si mira es muy interesante porque ella Alicia está contemplando un ejemplo de una familia pero los beneficios a los que ella se refiere son diferentes uno solo del seguro social y para eso usted no se le cuela al gobierno para eso hay que haber trabajado por lo menos diez años nadie se le va a colar al gobierno por así decirlo si usted no tiene esos cuarenta créditos si usted no trabajó por lo menos diez años usted no va a tener derecho a jubilación así de sencillo los otros beneficios que ella también mencionó fue cupones de comida creo que ella es lo que dijo ¿verdad? esos son otros beneficios esos beneficios se dan no en base a crédito no en base a que la persona tenga diez años de trabajo sino sencillamente a que es residente generalmente por cinco años documentada y tiene un ingreso bajo así de sencillo o sea son dos beneficios totalmente distintos estas personas a las que ella hace alusión si no tienen sus cuarenta créditos cuando llegue el día de la jubilación no les van a dar beneficios de jubilación pues quiero aclarar que estamos hablando de dos beneficios totalmente distintos otra cosa que quiero aclarar es que a nadie le dan menos beneficios por discriminación todos nosotros cultivamos el beneficio que vamos a recibir en base a años de trabajo toman en cuenta treinta y cinco y en base al dinero que ganó una persona una persona que nada más trabajó diez años y ganó un salario mínimo no le van a dar lo mismo que una que trabajó treinta años y ganó dos salarios mínimos ¿por qué? porque contribuyó más y sacan un promedio de los años trabajados y de las cantidades las ganancias que tuvo en su vida entonces lo que a alguien a una persona le dan si es poco quiero que ya los quiero animar a que cambien la forma de expresarlo porque suena como queja y no no se debe de quejar más bien debería de decir yo no tuve la oportunidad de generar un beneficio de seguro social mejor esto fue porque nada más pude trabajar pocos años y nada más gané poco dinero mi compadre mi comadre o mi vecina pudo tener tiene un beneficio superior porque trabajó más años y ganó más esa es la forma de expresar eso pero no le van a discriminar a usted sino que a usted le dieron lo que usted merece en base a años de trabajo y a ganarse muy importante para que de esta manera nuestra gente podamos cambiar un poquito la mentalidad que es lo que necesitamos una vez que cambiemos la forma de pensar vamos a cambiar los resultados de nuestro día de vivir sobre todo cuando se trata de cómo ahorrar ahora si no nos dimos de aliviano al proceso de ahorro lo que es bien importante ahí es donde estamos fallando eso de tenerlo debajo del colchón ya no funciona y muchos de nosotros ni siquiera nos alcanza para ponerlo debajo del colchón ya la vida claro mira este este fin de semana en la casa pues como te digo se suele dar muchas conversaciones y a veces discutimos arduamente fíjate con mis hijos de nosotros pero me encantan las discusiones porque en dos minutos estamos ya contentos es una discusión que se tiene porque como dice saludable saludable cada cabeza es un mundo y expresamos nuestros sentidos y todo pero como te digo en menos de dos minutos la cosa ya está tranquilona yo miraba estaba viendo un programa de televisión durante el fin de semana y me quedé como chique ahí pegado más o menos como casi la hora en PBS estaba en PBS que es un canal muy educativo y nada más voy a compartir una cosita que le dije yo a mi hijo que aprendí en ese canal si una persona de 22 años comienza a separar 100 dólares mensuales 100 dólares 100 dólares mensuales en una cuenta que se conoce como RA IRA RA IRA IRA que viene siendo una cuenta individual para retiro y el tipo RA R O T H con 100 dólares que se pare al mes si empieza a los 22 años a los 62 años va a tener un millón de dólares te imaginas o sea todo tiene que ver con la mentalidad que tenemos son 25 dólares a los demás si entonces es increíble porque ese dinero se invierte y de hecho tenemos cada persona dependiendo de la edad y si tú te declaras impuestos como casada o soltera se te permite depositar a esos RA IRA una cantidad máxima que va a oscila entre 5 y 6 mil dólares más o menos y aún te da puedes deducir parte de esos ahorros mario los puedes deducir en tu declaración de impuestos yo ahorita estoy en medio de unas transacciones en México decimos transas yo creo que viene de transacciones tengo dos cosas pendientes pero ya me anda por empezar a depositar en un RA IRA y eso que yo ya deposito para mi 401k y obviamente para el seguro social en pocas palabras lo que nos está diciendo David es que no nos podemos confiar solamente en lo que sería el beneficio del seguro social existen otras opciones de cómo usted puede ir haciendo sus ahorros para su publicación efectivamente y uno de ellos es el 401k si a usted le dan 401k en su trabajo y usted no lo aprovecha es un dinero que está perdiendo lo está tirando ¿por qué? porque en la mayoría de los casos las empresas hacen lo que le llaman un match es decir igualan o sea ponen otro tanto de lo que usted separe hasta un cierto porcentaje como yo ya lo he dicho en el pasado yo separo 5% de mi salario y ERP pone un 4% más así es que con 5% que separe mío en realidad estoy separando 9% muy bueno ¿tenemos llamadas? ¿tenemos una llamada Gonzalo? a ver nos vamos con María exacto adelante María está esperándonos en línea gracias María muy bien exacto también bueno los IRA los los va a cotizar usted solita en un banco por ejemplo yo le recomendaría si yo no vendo ningún producto lo que le recomendaría es que usted fuera acuérdese que va le llaman compounding ¿verdad? el dinero que usted deposita gana interés y ahora es toda esa cantidad más lo que está agregando se va invirtiendo y si le da un 15% de ganancia un 10 un 15 pues imagínense al cabo de todos estos años es lógico que va a ser mucho dinero el que va a ir ahorrando pero ya en términos concretos para solicitar algún producto pues yo le recomiendo que vaya a alguna institución y yo comenzaría con un banco ¿verdad? o si tiene por ahí algún consejero financiero pues lo digo que también ellos saben más porque ellos son más expertos en esta materia ¿no? efectivamente hay una parte un porcentaje del IRA del IRA que usted puede reclamar y le da al gobierno háganle cuenta que el gobierno dice ah caray aquí María María atención atención María está ahorrando vamos a darle más crédito para acá para motivarla para que siga ahorrando más claro está buenísima claro y esto es como es como como se dice cuando algo te da como una adicción es adictivo cuando ya empiezas a manejar tus finanzas y tienes control de ellos y hasta te puedes divertir agarrando al toro por los cuernos ya lo puedes manipular mejor en lugar de estarle corriendo a este toro ¿verdad? no, no y es que de eso se trata hay que educarnos para pasar la información para beneficiar a nosotros y ayudar a otros y mira hay otro asunto importante para aquellas personas que están obsesionadas por los seguros de vida que yo más bien le llamaría seguro de muerte ¿por qué le llamo seguro de vida si en realidad es seguro de muerte? ¿verdad? porque es cuando te mueres es cuando funciona la cosa el consejo que oye en la televisión me llamó me impactó francamente nunca lo había visto así porque yo no he sido una persona que esté muy dada a tener seguro de vida y fíjate la regla general que compartió esta mujer una regla general ¿qué quiere decir esto? que no es para todos ella dijo si nadie depende de ti no tiene sentido tener un seguro de vida totalmente pero déjame lo dices que supieras porque es como mi seguro de vida y me lo vas a creer bueno pues compártelo nomás sea breve porque tenemos que avanzar oye María pero entonces tú tienes una razón muy buena para hacerlo y eso es la cosa hay que tener una razón muy muy buena si tienes un hijo por decir una deuda si tienes una persona que depende 100% de ti pero si la persona por ejemplo yo para qué me voy a preocupar por mis hijos si mis hijos pueden trabajar si yo tuviera un hijo discapacitado o algo entonces yo ya tendría otras consideraciones como estoy hablando son reglas muy generales no hay que hacer caso a una regla general excepto si le aplica a la persona hay que aclararlo muy bien cada persona toma sus propias decisiones pero hay personas que viven a veces obsesionadas que no tengo seguro y mi comadre si lo tiene el seguro de vida o de muerte como lo quieran llamar específicamente se lleva a cabo para cuando usted viene cuando alguien depende de usted y no quiere que en el caso de que usted fallece que esa persona se quede pues desprotegida muchísimas gracias María por utilizar nuestra conversación por estar en sintonía siempre y con eso nos vamos a una pausa comercial usted también lo puede hacer sus dudas sus preguntas en este momento al 602-759-1910 602-759-1910 pregúntale a la BID de AARP ya volvemos gracias 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 sus dudas sus comentarios a la BID para de AARP pregúntale a la BID de AARP hoy estamos hablando sobre cómo ahorrar cómo preparamos para el futuro y nos llega una pregunta a través del mensaje de texto dice mi hijo lleva cerca de 12 mil dólares en su cuenta de depósito yo depósito 100 dólares al mes y el niño solamente tiene 13 años ¿existe alguna mejor forma o compañía de donde pueda montar estos ahorros? en primer lugar felicidades felicidades ojalá ojalá que poco a poquito más y más familias híjole el potencial es bárbaro que bueno me da mucha alegría de escuchar este tipo de experiencia mira yo diría que no es tanto lo que importa la institución si puede ir a otra lo que importa es el tipo de cuenta que ella tiene y generalmente cuando hablamos del IRA que es Individual Retirement Account o cuentas de retiro para personas estamos hablando de que si la persona va a depositar un dinero y no lo necesita pronto yo diría de 10, 15 o 20 años que lo va a dejar es recomendable un IRA y quiero también explicar que el IRA regular que si lo decimos en español es el IRA una cuenta IRA regular no te cobra el impuesto ahora pero el día que lo utilices ese dinero te va a cobrar el impuesto a la tasa de interés de entonces a la tasa que esté en el tiempo que uses el dinero y es la diferencia entre el IRA regular y el IRA el IRA te lo cobra hoy a la tasa de interés de hoy cuando lo vayas a usar si son 10 o 15 años después bueno a la tasa de hoy te lo cobra de manera que tú porque generalmente las tasas de interés van a subir yo prefiero que me cobren a la tasa de hoy y no a la tasa de 20 años porque en 20 años la tasa va a ser mucho más alta por eso es bueno el IRA pero hay que aclarar que este dinero este tipo de cuentas se recomienda cuando vas a dejar tu dinero por muchos años yo diría de 5 a 10 yo más bien hasta me atrevería de 10 15, 20 y adelante los demás pues tú sabes bien que las cuentas y vamos a hablar de tipos de inversiones más adelante en otro programa pero generalmente lo que es la cuenta de ahorro te deja bien poco no está pagando casi nada yo a veces veo yo tengo una cuenta de ahorro y una de cheques y cuando reporto los income taxes yo creo que el mismo formulario dice ah porque eso no es nada son centavitos son centavos literalmente no te está pagando nada ¿por qué? porque las tasas de intereses de hoy en día están extremadamente bajas debido a todo lo que ha sucedido en la economía entonces es importante que entendamos que el RAF por eso es retirement account se tiene se da a entender que es para el retiro para la jubilación y por ende uno se entiende que lo va a dejar por muchos años porque es cuando realmente se acumula el valor y crece esa inversión es muy importante entender de nuevo que el IRA son cuentas de jubilación el IRA regular te cobra no te cobran el interés mejor dicho el interés hoy perdón el impuesto el impuesto mientras que el IRA si te lo cobran hoy a la tasa de interés de estar ahí tiene la respuesta el comentario por parte de David Parra de ARP para Ana que nos hizo esta pregunta donde dice que este padre 100 dólares al mes está depositando la cuenta para su hijo solamente tiene 13 años ya va a cablar cerca de 12 mil imagínese que cantidad va a tener para cuando este chico vaya al cuarto bárbaro y yo quisiera miren que me estaba poniendo cuando estábamos en comercial que la persona que nos llamó creo que fue Alicia si no me equivoco ella hablaba de cómo voy yo a ahorrar si gano tan poco verdad yo quisiera decir que cada dólar bien gastado bien gastado es un dólar ahorrado todo el dinero que no malgastamos ya es una hora ya es ganancia ya es ganancia y también tratemos de no pagar los menos intereses posibles si usted tiene una tarjeta de crédito necesita ir mejorando su manejo de finanzas de manera que usted pueda pagar sus cuentas cada mes porque si usted no paga cada mes su tarjeta de crédito usted va a empezar a regalar su dinero ahí vienen los problemas y ese dinero que pagamos en crédito es un dinero que podríamos ahorrar vuelvo y repito cada dólar bien gastado es cada dólar ahorrado otra cosa que suele suceder es que pagamos demasiado dinero en cargos y penalidades cargos y penalidades o sea no solamente los intereses sino hay cosas que a veces nos descuidamos a veces giramos más o como dicen por ahí sobre giramos es decir le decimos al banco le damos una orden por medio de un cheque al banco por dinero que ya no tenemos y que decimos ay pues ni modo ay ni modo que me cobran los 40 y un dolarito aquí y un dolarito acá se va sumando y va acumulando también por ejemplo mira hace poquito se me prendió el foco y dije si en Arizona me permiten pagar por mis placas nosotros le llamamos placas verdad las del vehículo te lo permiten por dos años fíjate y tú vas a hacer la prueba de emisiones es cada dos años así es que por pagar tus placas en dos años ya te ahorraste por ahí unos dolaritos otra vez si no usas el agua si apagas el agua cuando no la estás usando la energía todo o sea poco a poquito se va acumulando y si hay tela de donde cortar bueno ya lo escuchamos seguimos hablando sobre la obra y cómo usted puede prepararse para su jubilación para su retiro con David Parra pregúntale a David de aquí hoy con María Rago aquí en la 1190 llámenos al 602-759-1910 con sus preguntas o comentarios ya volvemos gracias 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 y es que se nos va el tiempo como agua entre las manos yo insisto cuando estamos platicando de temas tan importantes que cambian nuestro día de vivir a través de David Parra de A.E.A.R. y usted también puede pregúntale a David de A.E.A.R. sobre el ahorro sobre su jubilación el día de hoy hablando de sistemas tan importantes agradecemos a nuestros patrocinadores Ana Vallarta gente de Bienes Raíces esperando su llamada en estos precisos momentos al 602-488-0990 deje de tirar su dinero a la basura en Rivas quizá en su propia casa 602-488-0990 Blanca Chapa de CNN Montes también esperando su llamada y darse visitas a domicilio al 623-241-3607 623-241-3607 y con más de 30 años de experiencia en el mercado de Bienes Raíces Mil Casas también espera para atenderte de lo mejor llamándole al 480-438-0299 480-438-0299 David estamos ya en la recta final de nuestro programa pero muy interesante el tema del Vierlo porque estamos de celebración también claro pues mira empezamos diciendo que el Seguro Social tiene ya celebra este año híjole yo me siento parte de la historia no sé por qué híjole qué privilegio es mío qué privilegio de estar manejando estos temas de plano con razón no es tan y tan poquito 80 años del programa de Seguro Social yo creo que estoy haciendo una historia ¿será que antes habrá habido otro loco como yo vamos a investigar ese otro loco igual que David que se ha dado a la tarea de tomar este cuerno perdón este toro por los cuernos en cuanto se trata de Seguro Social de Medica la ley de salud finanzas y probable que también vamos a estar hablando en los futuros segmentos pues mira también el Medica cumple 50 años sus bodas de qué serán de oro entonces 80 años en Seguro Social 50 años Medicare y yo también voy a celebrar 50 años este año o sea que mantienes largos por dos días por todos lados felicidades de este mano gracias y fíjate que a los 50 años la persona se puede hacer socio de AARP yo ya cargo mi tarjetita de AARP pero soy miembro asociado nada más no soy miembro completo ¿cuál es uno de los beneficios de ser miembro y aquí pero Salita no conoce mucho de esa parte también bueno te traje la revista hoy la que mandamos cada dos meses a las casas se llama AARP la magazine también un boletín informativo eso directo cada dos meses le llega a la tarjeta de socio a los socios de AARP con esa tarjeta pueden tener descuentos en muchas áreas si rentan un carro si se quedan en algún hotel si consumen comida en ciertos restaurantes y las personas a medida que se acercan a la edad de Medicare van a necesitar productos por ejemplo para la parte B planes de la parte B planes Medicare y planes también de Advantage y también nosotros recomendamos ciertas compañías no vendemos hay que aclarar esto AARP no vende ninguno de esos productos lo único que hace es que los recomienda es decir los analiza y ya cuando se convence de que hay un producto bueno que quiere darle su sello de aprobación restándole su logotipo entonces ahí obviamente AARP si gana una cantidad de dinero por las pólizas que los socios compran de AARP y es así como AARP se financia la parte lucrativa de AARP así se financia y yo que trabajo para la parte no lucrativa nosotros si no no hacemos ninguna propaganda de vender no vendemos ningún producto porque esa es la parte de ella es muy importante porque entonces nosotros queremos que la gente tenga la confianza de que la información que le vamos a dar no le estamos diciendo mire vaya para acá compre aquí es totalmente imparcial así es que 80 años de seguro social 50 años Medicare y que es un programa bárbaro igual yo también cumplo mis 50 y me voy a hacer socio ya mi esposa cumple el primero en agosto y yo diciembre así es que ella va a le va a ganar y este y en fin los descuentos que recibes un día yo cuento que yo fui a un hotel me quedé en viaje de trabajo en Somerton de hecho en un casino que hay como huele a cigarro en esos casinos este y me dije fíjate en dos noches que pasé ahí me ahorré 40 dólares y la membresía fue hasta 16 al año pues ya se pagó y se arregló entonces le recomendamos mucho pero acuérdese que usted no tiene el privilegio de ser socio de ARP sino hasta que cumpla 50 nos falta mucho otro de vera no es cierto pronto llega el tiempo por eso me trae mi revista porque no la puedo tener de otra manera claro en fin hay muchas formas de ahorrar y yo pienso que como yo lo había dicho en muchas ocasiones Mari la gente es inteligente yo no creo que a la gente necesiten tomarla de la mano la gente lo único que necesita es motivarla es despertarla un empujoncito cuando yo por ejemplo yo francamente yo no necesito mucho ya yo ya estoy despierto y mi compadre Google que es muy amigo íntimo de mi esposa nos ayuda tanto en la computadora la investigación que puedes hacer es bárbara y claro las conversaciones con los compadres con los amigos oye compadre con quien tú tienes sus inversiones como inviertes tu dinero preguntar y uno se va educando y empiezas tú a crear tu patrimonio de hecho en estos días yo le decía a mi esposa tenemos deuda nosotros y después de hacer una reconciliación entre lo que es deuda que es ¿cómo es? lo activo lo activo y lo pasivo cuando consideras lo activo y lo pasivo llegamos a la conclusión de que no tenemos deuda porque si bien tenemos deudas que son los pasivos los activos sobrepasan la deuda entonces pagamos la deuda y nos quedan que sea un poquito o sea que tenemos por ahora un patrimonio positivo ¿verdad? y eso es muy importante porque y así tiene que ser imagínate que tenemos deuda solamente y eso toma tiempo recuerden yo ya tengo voy a cumplir 50 años o sea eso cuando uno es joven pues empieza uno echándose deudas y poco a poquito tiene que ir equilibrando el barco ¿no? el barco de nuestra vida yo también creo que esto lo dije en el show que estuve allá en la máxima en Nogales dije que la educación de mi hija a cuatro años de universidad en ASU le salió poquito menos de 3 mil dólares ¿te imaginas tú? una educación y eso ¿a qué se debe? a que como dice en el recuerdo por bonito no ¿eh? por bonito no mi hija se dedicó a la escuela y sacó buenas notas y también logró tener mucha ayuda de pasta y también becas mi hijo a mi hijo le salió su educación arribita de 5 mil porque la carrera de mi hijo era una ingeniería Andrea la hembra se tituló en nutrición mientras que mi hijo era ingeniero en sistemas o en software y la carrera pues es mucho más cara con 5 mil y teníamos un colchoncito fíjate de oros y lo pudimos pagar y se nos pasaron unos días y ya nos habían cobrado cuatro dólares de intereses imagínate se le pasa a meses y nosotros ese es nuestro pleito hasta nos molestamos ¿cómo de que cuatro dólares te cobramos? no teníamos que pagar ni un penny pero lo hicimos uno o dos por ahí y hasta ahora es que se yo y nos alcanzó a morder pero únicamente con cuatro dólares y yo cuento esto Mari como para dar ejemplos ¿verdad? de cómo uno debe estar atento cuando se ya van a aplicar los intereses porque cuando un préstamo estudiantil depende de cuál sea a veces te dan un tiempo antes que entran o empiezan a cobrarte intereses y a veces no te da nada entonces nosotros rápido tuvimos que actuar para evitar pagar más intereses y de eso se trata se trata de ir manejando tus finanzas entrando poco a poquito para que como decimos en el dicho agarrar al toro muy importante porque si no nos cuerna así que es mejor opción ¿con qué podemos concluir este programa para que nuestra gente se lleve con algo útil aparte de toda la información que hemos dado ¿cuál es el mensaje el consejo para que comiencen? yo diría que y como siempre lo he dicho la gente es inteligentísima mi único consejo es atrévete la palabra que yo te voy a dar para hoy es atrévete si tu cónyuge no está muy de acuerdo ten paciencia y usa la sabiduría porque no queremos tampoco que se vayan a pelear ¿verdad? porque a veces los cónyuge no están de acuerdo en cómo manejar finanzas pero yo te digo atrévete vamos a cambiar nuestras manos hábitos culturales y vamos a establecer nuevos y claro a detener los buenos y los positivos eso es importante pero la palabra de hoy es atrévamos bueno con eso nos despedimos le agradecemos infinitamente a David Parra de ARP usted puede seguir en los medios sociales de Twitter y Facebook pregúntale a David de ARP y gracias a Gonzalo Moreno en los controles y al personal de Colmar y Rábago por su sintonía usted por supuesto y su apoyo a Colmar y Rábago pásenlo bonito hasta la próxima gracias por su sintonía